Bienvenido al día de tu funeral Niños, siéntese y escuchen Japanese, la única voz del ghetto Bien, we need you Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Ellos no quieren ni a la buena ni a la mala Por eso hoy vamos a enterrarlos con palas La escuadra en el ghetto ya están listos para osala Si esta es la tercera guerra, el gatillo se jala Están contigo y hablan mierda, son infamas Y te traicionan por un son de marihuana Estoy lleno de amigos hipócritas que viven para criticar Hay que enseñar la respeta y me puse la más cara Solo bebí feo, tan activo con su nueve Esta tiradera para mí es algo leve Mamá me trae a tu casa antes de este jueves Y si sobrevive al gobierno no me lleves Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Escuadra y selectores, se escuchan los tambores Prepárense señores Venimos de la mala y ahora estamos en las mejores Yo dudo que esto empeore Que te escuche el falla y no te pases de la raya Que por mí los gamicas te se estallan Digo falla y no te pases de la raya Que por mí te ametrallan Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Bienvenido al día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral Que bien rey sigue tocando el piano Productor del gueto Monstruoseado Con los hipócritas doble cara Ey, amiguito falso Arriba de Dios no vive nadie porque no hay techo Dios no usa pijama Hoy estamos y mañana no estamos, recuérdalo La fama siempre va a estar Dios te bendiga Que el Bill Ray A tu funeral Que bien rey sigue tocando el día de tu funeral Te metiste con yapa y ahora te era mal Te están buscando los demonios que te llevarán A tu funeral